Oleksandr Uzyk revela brutal pronóstico para la pelea Dmitri Vivol vs. Artur Beterbiev. Así es, y es que la frase dice no hay reemplazo que se cumpla y la pelea de Dmitri Vivol vs. Artur Beterbiev se reangendó para el próximo 12 de octubre en Arabia Saudita. A la afición y a su excelencia Turki Alshik, únicamente les queda esperar. Oleksandr Uzyk habló sobre la reyerta entre estos colosos semi-pesados y dio el brutal pronóstico de quién será el próximo campeón indiscutido. El ucraniano dio su brutal e inesperado pronóstico en entrevista para The Three Knockout Down Rule. Declaró ver a Dmitri Vivol como el vencedor y nuevo campeón mundial de los semi-pesados. Oleksandr Uzyk vio las cualidades del ruso en la pelea contra Canelo Álvarez y destacó su buen juego de piernas, movimientos, defensa, contragolpeo e incluso las combinaciones. Supongo que Vivol ganará. Tiene buenas piernas, buen movimiento. En el momento vi la pelea con Canelo Álvarez, buen boxeo, defensa, contragolpe y combinaciones. Dmitri Vivol se mantuvo en forma tras noquear a Malik Sinat en seis rounds. El campeón de la AMB mostró que tiene poder en los puños al ganarle mediante la vía corta por primera vez desde el 2018. El verdugo de Canelo Álvarez lució listo para medirse a Arthur Beterbiev, quien también está invicto pero tiene un estilo totalmente diferente. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.